La meta son 22 mil 300 trabajadoras y trabajadores del hogar y en trabajadores independientes 23 mil. La siguiente, este es cómo vamos al día de hoy, llevamos 5 mil 117 al corte de las 13 horas. La siguiente, esta es la evolución de cómo han ido solicitándose, vamos a un ritmo de alrededor de 250, 300, el día de ayer para hoy fueron 170 solicitudes y por eso es tan importante seguir difundiéndolo y seguir diciéndole a la gente que tiene estas opciones. Creemos que se debe de correr más.